Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este espacio, La Palabra de la Semana. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven por primera vez. Vamos a darle gracias a Dios por su Palabra Santa. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la Palabra y por la Ley. Gracias te damos por tu justicia y por tu misericordia, Padre. Gracias por mis hermanos que nos están viendo en este momento. Exhorta, Padre Santo, en este momento las vidas que nos están viendo a través de estas pantallas. Yo bendigo tu Palabra y te ruego, Señor Espíritu Santo, que nos guíes a través de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Palabra de esta semana, querido oyente, la tenemos en el Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el complemento lo tenemos aquí en el Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha liado su alma a cosas vanas, ni juró con engaño. Que el Señor añade bendición a su bendita y santa Escritura. Ha llegado la famosa Semana Santa, queridos hermanos, como bien sabemos. La tradición del mundo dice que en esta semana, bueno, se conmemora que el Señor vino, comió, hizo su última cena, murió por nuestros pecados. Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo por boca de este joven te pregunta. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Una vida santa o una semana santa? ¿Con qué se complacerá Dios? ¿Con una semana de tiempo o con una vida entera de nuestro tiempo consagrado a Él? ¿Será que el Señor Jesucristo dio su vida o dio una semana por nosotros? Nosotros en la Semana Santa, lo único que encontramos es idolatría, lo único que encontramos es borrachera, es orgía, lo único que encontramos es muerte, asesinato. Y muchas cosas más, hermanos, que no compaginan con la palabra, que no compaginan con lo que está aquí escrito en este libro, llamado la palabra de Dios. ¿Y si sabías una cosa, hermano? ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió tanto? ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió tanto castigo, hermano? El pueblo de Israel sufrió tanto a causa de la idolatría, escrito está ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor Yahweh, Dios Todopoderoso. No te postrarás a ellos ni los adorarás, porque así Yahweh tu Dios fuerte y celoso, que hiciste la maldad a los padres de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios santo, hermano. Permíteme, te digo, si tú no lo sabías, esta semana, entre comillas, santa, vamos a llamarla entre comillas, porque santa no tiene nada. Si fuese santa, la gente estaría en la santa convocación, que es la congregación, estaría ayunando, estaría aclamando, en vez de estar derrochando su dinero afuera en las cantinas, en vez de estar masacrándose los unos con los otros, por cosas que de verdad no dan la pena, hermano. Fornicación, adulterio, mejor dicho, que no se ve en, entre comillas, semana santa. Idolatría, que es lo peor que una persona puede hacer, idolatrar un muñeco que no tiene poder ni autoridad. Hermano, Dios es un Dios santo, Jesucristo nuestro Señor, el que vino y el que en verdad murió por nosotros es un Dios santo. No es un ídolo, no es un muñeco de plata ni de oro. Dios es Dios de amor, eso lo sabemos. Pero antes de ser Dios de amor, es fuego de santidad, hermano, es Dios de santidad. Por eso escrito está allá en Isaías 6.3, santo, 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 a los sacerdotes, se les mandó que se les pusiese un nombre diferente. ¿Cuál es el nombre? Santidad a Yahweh, santidad a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Espíritu Santo? De los siete espíritus de Dios, ¿por qué el primero es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Dios es santidad, hermano, antes que cualquier otra cosa, es santidad. Claro, es misericordia, es amor, es compasión, es audibilidad, es inteligencia. Sin embargo, es lo primero que es, es santidad, hermano. Y escrito está, sin santidad nadie, pero nadie verá a Dios, hermano. Nadie puede ir a Dios sin santidad. Nadie se puede acercar a Jesucristo sin reverencia y sin santidad, hermano. Permíteme que si tú vas a adorar esa semana, que si vas a ir aquí al Cerro Montserrat a rezarle al Señor caído, te cuento que lo que estás haciendo es una ofensa total ante Dios. Y es el momento de arrepentirnos, porque el Señor exhorta en este momento, no, no, no hay gratidad, no, pecado. Dios es Dios Santo. Y así como Él es un Dios Santo y nosotros lo queremos seguir ahí, pues nosotros también tenemos que ser santos, hermanos. Jeremías 10.3 en adelante Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, de los pueblos. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseña, enseña a ese vanidad, es el leño. La misma palabra se está refiriendo a la Semana Santa, carnal y inundad, hermanos. Dice, y escrito está, las costumbres de los pueblos, hermano. Tú que vas a ir a Uga, tú que vas a ir a los pueblos católicos. Las costumbres de los pueblos son vanidad, hermano. Dios no lo acepta. Dios mira de lejos al vanilloso y a orgulloso. Escrito está de esa manera, hermano. El Señor Jesucristo mismo nos dice, no tenga temor de esos muñecos porque no pueden hacer bien. No pueden hacer ni mal ni bien. No tienen poder para nada. Ellos mismos no pueden ni parpadear, hermano, por sí solos. No pueden andar. Por favor, hermano. Sácate esa cabeza de la idea de que estás en la Semana Santa. Santos son todos los días. Desde que tú le entregaste tu vida a Cristo y estás andando perfecta comunión con Él, esa es la vida que Él quiere. Y todos los días, para aquella persona como nosotros, que le hemos entregado el alma a Cristo y estamos andando en obediencia con Él, esa es la verdadera vida santa. Esa sí es, hermano. Esa es. No una semana donde hay hipocresía. Todos los días del ánimo me porto mal. Y precisamente comienzo a enseñar 40 días antes de esa semana. Con eso finalizo. En Éxodo 12, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios, Yahweh, le ordenó al pueblo de Israel una cosa, que celebrasen la Pascua. No la Pascua de los huevitos con adornidos, hermano. No, señor. Eso no es. La Pascua es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Escrito está ya en Éxodo 12, que se tomará un cordero a los 10 días, sin mancha, de un año. Y a los 14 días se va a matar. Representa la muerte de Cristo. La separación significa cuando la presen. Y la muerte, pues cuando lo matan, hermano. Sin embargo, tenemos en cuenta una cosa. Y esta señal. El Señor Jesucristo una vez nos salve muchas señales. Entre todas esas señales, hermanos, no hay una señal más semejante a esta. Es la siguiente. El calendario obreo 5777 cae exactamente igual que el calendario gregoriano 2019. El día de Nizán, o sea, el día que se aparta el cordero, es el 15 de abril. El 14 de Nizán, cuando se mata, es el 19 de abril. Y escrito está en Éxodo 6.2. Nos dará vida después de dos días y nos resucitará al tercer día. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo una vez nos habló de muchas señales antes del rapto de la iglesia. Hermano, y señales como estas no se ven todos los días. Nunca se han visto hasta este momento. Al pie de la letra tal cual como le dice la palabra en este calendario gregoriano. ¿Y el hebreo? Hermano, no, nunca se ha visto. Estas cosas no se ven todos los días. Con esto no quiero decirte que el rapto sea mañana. Bueno, quizás. No lo sé, hermano. Ah, no, pero pastor, pero es que el Señor un año dijo que nadie conoce el día y la hora. ¿Y las señales, hermanos? Las señales en los cielos, las señales en el mundo. ¿Dónde queda esto? Vamos a pedir perdón al Señor, hermanos. Conclusión, vida santa, no semana santa. Démosle gracias al Señor. Amado Dios y Padre celestial, gracias te doy por mis hermanos que han visto este video. Yo los bendigo y te doy gracias por ellos en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos perdón, Padre, si te hemos ofendido. Apoyando la semana santa, entre comillas, porque santa no tiene nada. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos ofendido. Si hemos sido latrados muñecos, perdónanos, por favor, porque tú eres Yahweh, Dios fuerte y celoso, que no se complace en la maldad y que visita la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Te rojo en este momento unos perdones, Padre.